Te comento, nosotros ni bien declarada la pandemia, nos reunimos con los intendentes de Ramolista, con Blasco, con Adolfo Pérez de Pozo de Maza, con Popo Corbalán, porque las comunidades, los pueblos que tenemos similitudes en cuanto a la conformación, vos sabés que nosotros tenemos un gran porcentaje de comunidades originarias, y tenemos costumbre muy parecida, entonces creíamos que teníamos que abordarlo, o sea, discutiendo, hablando cómo encarar esta cuestión nueva para todo el mundo. Así que, como sabíamos que Chaco era una de las provincias que más comprometida estaba, estaba en ese momento y lo sigue estando, habíamos decidido convocar a la policía y darle nuestra idea de que era urgente empezar a bloquear la entrada del Chaco. Bueno, y así se hizo desde Matías Bulasi, de frente de mortero, digamos, sobre la chuta 9, se empezó con controles permanentes, la policía, la policía está trabajando muy bien en lo que es el control con la provincia de Chaco, desde Sumallén, con puestos estables, nosotros acá al frente, en el Mistolar, en Línea Varilar, en Misión Pozo Yacaré, hay puestos estables, motos recorriendo, porque son 160 kilómetros que tenemos que custodiar con la provincia de Chaco. Y al tener comunidades originarias del otro lado, muy emparentadas con las comunidades originarias nuestras, teníamos que custodiar eso y, bueno, se hizo un muy buen trabajo en forma mancomulada, municipio, policía, salud pública, y, bueno, trabajando en el control de lo que era el Chaco. Esto te comento, ha sido en un principio, a donde la policía recogió, incautó todas las embarcaciones que habían del lado formoseño sobre el río Bermejo, que eran los que servían de móviles para trasladarse hasta Chaco, y, bueno, seguimos teniendo problemas que del lado de Chaco sigue habiendo embarcaciones, pero de este lado está muy bien, pero muy bien custodiado, nosotros tenemos controles permanentes, como te digo, sobre la ruta 9, sobre la ruta 39, que son las que nos comunican con la vecina provincia de Chaco. Bueno, trabajando así, trabajando se creó, creamos nuestro propio comando local que está en contacto de comunicación con el comando provincial para ir evaluando las medidas a tomar. Nosotros tenemos una participación muy activa en cuanto al control de precio, en cuanto al control bromatológico, y, bueno, con la policía y con salud pública, trabajando, concientizando a la gente para hacer efectivo todo lo que es el protocolo para cuidar a nuestra comunidad, ¿no? Claro. Tuvimos algunas desavenencias en otros puntos de la provincia al hablar justamente de los controles, ¿no? ¿Cómo les fue en Juárez? ¿Cómo se trabajó con los comercios? No, y, bueno, concientizando, reuniéndose con la Cámara de Comercio, con los comerciantes, explicándoles las medidas que teníamos que tomar, estuvimos en esta semana también. También en el día de hoy nosotros, ante el crecimiento de este flagelo en el Chaco y ahora teniéndolo muy cerca, como es en la provincia de Salta, en una ciudad cercana, tenemos 300 kilómetros a Orán, y tenemos mucho vínculo porque nosotros todo lo que es árido, piedra, arena, y a veces las ferias de integrantes, nuestros comerciantes se proveen de Orán, se proveen de Jujuy, entonces creímos oportuno de ajustar más todas las medidas, entonces a partir del día de la fecha nosotros habilitamos una playa de fumigación a donde toda la mercadería que ingresa a Juárez tiene que pasar por la FAPEO, a donde se la fumiga, a donde se le aplica el protocolo a todos los choferes locales y a todos los camiones que vienen de otras provincias, también se lo notifica el tiempo que tiene para descargar la mercadería, y bueno, nosotros a nuestros choferes, desde que llega a esa playa de fumigación, se lo acompaña a un aislamiento preventivo hasta que vuelva a salir, yo no sin antes notificarle y en forma, una notificación en forma voluntaria de todo el protocolo que tiene que cumplir, porque a esa persona que va a un aislamiento se la va a controlar si está cumpliendo, se le va a controlar los signos todos los días, entonces ahí se hace la notificación, hasta que mientras tanto nosotros estamos avanzando en acondicionar un lugar para que próximamente este aislamiento sea en un lugar estable a donde se pueda hacer más efectiva el cuidado, el control. Así que muy preocupado por esta situación, nosotros tenemos fluido contacto con la provincia de salta en lo que es a la provisión de mercadería, si bien es cierto, línea Barilari está trabajando muy bien en el control, ahí no pasa nadie que no esté autorizado, pero bueno, es un poco antipático quizás la medida que el camión que llegue tiene que pasar a una playa de sanitización, pero entendimos que tenemos que ir ajustando las medidas porque queremos seguir manteniendo el estatus que tenemos como provincia hasta ahora. Claro, y bueno, ¿se han adecuado también a todas las medidas de prevención que ha tomado la provincia? ¿Cómo se está aportando el pueblo? ¿Entiende? En este caso los juarenses están ayudando en todo lo que sea prevención. Sí, un poco antipático. Nosotros desde el comienzo tenemos un horario continuo de atención al comercio, de 8 de la mañana a 18 horas en forma corrida, a partir de las 18 horas ya salen todos los controles a la calle y bueno, se ve poca gente, pero como te decía, nosotros tenemos un 40% de comunidades originarias, se nos hace más difícil aplicar el protocolo en cuanto al barbijo, en cuanto al distanciamiento, estos días que se está pagando el IFE, que está pagando la provincia, también tenemos que estar en el distanciamiento, en el banco, en el correo, así que estamos muy atareados todos estos días. Claro, y bueno, uno se preocupa tanto por la economía como por la salud pública. Con la economía, ¿cómo se están organizando? Porque bueno, ya es de público conocimiento, lo dijo el mismo Ministro de Economía de la Provincia, no hay un piso garantizado de nación por la coparticipación y pasa lo mismo con las intendencias por parte de la provincia. ¿Cómo les está yendo con el tema de recaudación? Bueno, nosotros no somos una isla de lo que está pasando en el país. Sabemos que la recaudación ha bajado, la actividad económica en el país está menguada, entonces recibimos estos meses menor coparticipación. Nosotros, gracias a una administración bastante cuidadosa, no hemos tenido que llegar a disminuir los sueldos, ni a despedir personales. Sí, ajustarnos, ajustarnos, algunas obras darle menos ímpetu y bueno, y enfocarnos a empezar a recaudar, porque nosotros, como te decía, a diferencia de otras ciudades, de otros pueblos que tienen otra conformación social, nosotros, había tasas de servicios que lo prestábamos y no lo cobrábamos, así que a partir de ahora estamos cobrando recolección de residuos, el uso de la vía pública, el alumbrado, barrido y limpieza, así que estamos ajustando para empezar a recaudar, porque los municipios tenemos que prestar los servicios esenciales, y si no tenemos recursos, se nos hace cada vez más difícil. Pero bueno, esta pandemia nos va a enseñar algunas cosas, y bueno, una de esas es empezar a cobrar las tasas que el ciudadano tiene el deber de cumplir con su municipio, para que nosotros podamos arreglar las calles, cambiar los focos, podar los árboles, recolectar la basura, pero estamos trabajando en eso y bueno, ya estamos viendo los resultados. Claro, yo me acuerdo, digo, que estuvimos cuando se dio el discurso de inicio de la apertura de sesiones y se hablaba justamente de que se esperaba que se visibilice un compromiso un poco más fuerte y más profundo por parte de los vecinos, porque ya hacían cuentas y daban en rojo, así que ahora más que nunca van a salir a hacerles recordar de la necesidad de que participen también y se involucren, no, no debe ser para nada fácil. No, no, efectivamente no, nosotros tenemos, con pena, contarte que hemos visto en estas reuniones comerciales nuestros comerciantes tradicionales que eran descendientes paisanos, descendientes de árabes, gallegos, otros, jalú, legal, nazif, las familias tradicionales comerciantes hoy ya no están y todo el comercio de nuestra localidad lo maneja la comunidad boliviana. Esta gente es muy reticente a las tasas municipales, a pagar los impuestos y a todo, y bueno, tenemos algunos en controlazo, pero lo estamos haciendo entender que tienen que colaborar y ahora más que nunca, pero bueno, estamos en esa tarea, tenemos buen diálogo, yo siempre le digo que yo también vengo de ese sector y entiendo a los comerciantes, pero que si entre todos ponemos un granito de arena vamos a sacar el pueblo adelante. Claro. Bueno, con relación justamente al tema de cómo se están organizando económicamente algunos municipios, yo recuerdo y le recuerdo también, habían explicado que tenían que tomar medidas un poco a lo mejor antipáticas porque tenían que ser realistas y pagaban menos y le decían a los empleados quédense en su casa. Ustedes pudieron llegar en tiempo y forma sin problema con esto, ¿no? Porque digo, ATE salió a mencionar que hicieron un esfuerzo y llegaron a cumplir el objetivo. Sí, nosotros tuvimos la prudencia de esperar hasta último momento, este mes, los dos meses anteriores, lo cubrimos con recaudación y con algunos ahorros que teníamos, realmente no nos alcanzaba lo que llegaba de coparticipación, lo pudimos solventar y este mes al recuperarse la coparticipación pudimos cumplir sin tener que tomar ninguna de esas medidas antipáticas. Así que, bueno, contento, el IFE en nuestra localidad está notándose, notamos en la cola del banco, en la cola del correo, de que mucha gente acá en Juárez se hicieron más de 4.500 inscripciones, así que esto trae una gran masa de dinero que ingresa a nuestra localidad. Nosotros también hoy, en el día de hoy, recibimos en forma temprana la asistencia desde el Ministerio de la Comunidad con los módulos alimentarios para las comunidades originarias, así que hoy puedo decir que se entregó con total normalidad. Eso viene, es un equipo de muchas cajas que se les reparte a todas las comunidades originarias y eso viene a ayudar a la economía de esta familia. Así que, bueno, trabajando, trabajando, muy contento por los últimos anuncios de nuestro presidente, donde nosotros el año pasado iniciamos la obra de la planta potabilizadora con recursos de la provincia de Formosa, con recursos genuinos, que nos dio nuestro gobernador esta tan preciada obra y ahora, con el anuncio del presidente en la última visita, que vamos a continuar con la optimización de la red de agua y la ampliación a los barrios que no tienen. Son dos obras muy importantes para Ingeniero Juárez, que nosotros desde años que tenemos una agua bastante pesada, pero ahora, con esta obra de la planta potabilizadora, la ampliación de la red, la optimización de la red existente, vamos a venir a resolver un grave problema. También, también el anuncio de la reactivación del gasoducto es una noticia muy linda y para nuestro pueblo más todavía, porque Ingeniero Juárez tiene la red de gas ya hecha, o sea, falta la condición domiciliaria nada más, a diferencia de otro pueblo que pasa el gasoducto. Nosotros tenemos la planta de gas sobre el gasoducto y tenemos la red domiciliaria prácticamente terminada. Así que, muy contento con la continuación, es una obra de gasoducto que toma mucha mano de obra local, y bueno, la continuación de eso va a generar más puestos de trabajo y nos va a venir a cumplir con un sueño tan grande que teníamos todos los formoseños de tener gas en nuestra provincia. Claro. ¿Cómo están con la ciudad? ¿Cómo la están manteniendo hoy por hoy? Bueno, en estos días que tuvimos que acondicionar nuestra playa de desinfección, contamos con la colaboración de vialidad provincial para todos estos trabajos, acondicionar la parte de ingreso, todo lo que ha sido nivelado, regado, limpieza, y hemos aprovechado también para hacer en estos días el arreglo de las arterias principales que son enripiadas y la reparación de la luz eléctrica, o sea que en esta semana hemos trabajado en descacharrizar algunos barrios, de arreglar las calles, de arreglar las luces de las principales arterias, así que ha sido una semana de mucho trabajo y quiero agradecerle a vialidad provincial que nos ha colaborado todos estos días para poder hacer estos trabajos. Intendente, ¿algo más que nos quiera mencionar? Bueno, eso nomás, que nosotros nuestra gran preocupación de lo que está pasando en Salta y esta medida la estamos coordinando con la policía, con Salud Pública, que nos colabora mucho y bueno, en forma solidaria, organizada, estamos trabajando algo a mente para cuidar la salud de nuestro pueblo y bueno, trabajando, como te digo, trabajando, muy contento porque tenemos las obras principales que vamos a hacer, también por el programa Argentina Hace, hemos presentado proyectos para hacer veredas comunitarias a todos los barrios más alejados del pueblo, donde están las comunidades originarias, vamos a hacer veredas comunitarias para que la gente pueda acceder en los días de lluvia, como así también el cambio de todas las farolas de sodio, más de 400 que tenemos en el pueblo por faroles LED, así que bueno, eso proyectamos, presentamos por el programa Argentina Hace y por un programa que nos ha venido resolviendo todos estos dos años que es el PNG, por nuestra gente, obras y servicios, que es la obra que el gobernador, el proyecto, el gobernador nos dio cuando se sacó el fondo solidario, más común llamado el fondo sojero, el gobernador salió con este programa asistiendo a todas las localidades, nosotros ya presentamos un proyecto para seguir herripeando, haciendo desagüe y alcantarillado de una calle principal de Juárez, ya estamos terminando el asfalto de la calle Fernando Anaquín, así que muy bien, trabajando, trabajando para hacerlo a Juárez cada día más lindo.